En otro hecho, en las primeras horas de este día martes, elementos preventivos atienden el reporte realizado por un vecino de la colonia Lindavista. Ahí se solicita la detención de Víctor Hugo Reyes Rivera, 19 años, con domicilio en la colonia Héctor Mayagotia. Él es señalado por el denunciante de haberse introducido en su domicilio, aun cuando se encontraban dormidos y con las intenciones claras de hurtar o de robar en el interior del mismo asentamiento o del mismo domicilio. Este sujeto intentó darse la fuga, pero en cuanto llegan los elementos, él obviamente fue alcanzado por los mismos y en las calles de Enrique Najera y Lindavista del asentamiento en mención, fue detenido. Se turna el caso al Ministerio Público para su investigación.